Hemos tenido problemas con una yegua que ha tenido que ser operada y su potrito. Ha estado en un veterinario en Córdoba y ha supuesto unos gastos fuera de lo que tenían pensado. Entonces necesitamos toda la ayuda posible. Estamos siempre pidiendo más ayuda en los ayuntamientos porque los hondos son muy cortos. Estamos aquí en el centro andalusí de rescate de caballos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.